así que vamos allá vale a ver si se ve bien damos un poquito por favor perfecto 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 vamos allá acabamos aquí en la misión está y vamos a tener esto por aquí tú 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 vamos a ver qué nos dieron por aquí inventario me dieron esto que es un cofre de selección de mascotas o saltarín vale vamos vamos a ver qué es esto antes de meternos quiero saber qué es esto así elegimos bien cuál queremos pillar vale pero cuál es saltarín vale mascota saltarín que es eso que invoca joder pues no tengo ni puta idea va vamos a pillar saltarín va a ser ésta o éste vale listo ahora cristalina que no vamos a utilizar de momento y utilizarlo cuando vaya a jugar bastante más ahora mismo no me fío de lo voy a utilizar rápido o no y creo que nos queda esto que es vale vamos a ir a guías mascotas bombón invocamos es un huevo es un huevo qué cojones no 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 esto es coña no o qué es un señor huevo qué cojones hemos invocado un huevo literalmente me chupó un huevo no sé si hostia pues nada vamos con como le llamamos o ya sé cómo lo voy a llamar madre mía qué cojones me percibe aquí un montón total qué tengo por aquí qué hay por aquí montura mascota no estoy mirando por aquí así que vamos a mirar por aquí mirar los cambios en un mapa eso espero lo que lo posible por regresar me he perdido un poco la verdad vamos a reparar algún arma si tenemos por aquí y a vender cosas no vale nada bueno aquí podré vender no o no aquí se podía vender o no no vamos a ver o si no a ver vamos a ver me acabo fusteadísimo cabrón a caño tenía que mirar esto pide el consejo a tomo dime que está aquí oh menos mal si no lo habría leado parda esperad ahora que voy a decir salvador de los pococos le damos la bienvenida a la aldea si no me está un poco jodido la garganta has encontrado los pedazos del corazón de tortoig menos mal que los cocomo no se hicieron con ellos vale vamos con esto que vamos más rápidos el corazón de tortoig no sé dónde está pero creo que lo escondió un sideral me lo conozco la historia has venido a ver al mococo indicado se cree una lumbrera vale joder tengo no con todo esto déjame ver el mapa y ahora hay que irnos para me sorprende que spotify aún no me haya metido anuncios porque sí me extraño me extraño bastante buenas jotas que tal ando por aquí en en los Tark ahora a lo mejor después me echo un lolete con Jonah hay que ver anda cuánto tiempo y no va a darme ahí algo interesante igual descubres algo en la estepa alto cielo vale vale hay que ir por aquí si te fijas señor jotas tenemos por aquí como aliado un señor huevo cosa que me hace estar bastante random la verdad es algo extraño es algo extraño es algo extraño vale 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 uy cuánta práctica hemos perdido en unos 10 que no jugamos si 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 te voy a enseñar te voy a enseñar nuestro señor la nueva mascota vamos ya para que veas para que veas que me tiró por aquí una espada vamos a ponerlo por aquí y vamos a poner aquí para que veas es un huevo literalmente es un huevo como puedes ver es un huevo tiene piernitas vamos a llamarle huevete ah vale vamos a llamarle huevete vamos a llamarle huevete este. Aquí no puedes utilizar la mariquita. Fatal todo. Vale, vamos a cambiarnos ahora la montura. Vamos a ver cómo estoy, ya que estamos. Eres el nuevo amigo de Moca Moca. He oído hablar de ti. Encantado. Me está dando un poco de por culero el chat. De esos tipiños, no paran de hablar. Quiero acción, quiero matar. Vale. Lo siento, voy a pasar rápido. Es que no me apetece hoy ponerme a leer de esta mierda. ¿Puedes oírme? Es la primera vez que veo una cerca. ¿Ves esa cosa que se parece a una vid? Sube por ahí. Es el dedo de Tortoic. ¡Huevo, corre! Joder, que es muy raro, tío. Muy raro, muy raro. ¿Tenemos que tirar un tipota por aquí? No, aún no. Bueno, no me tomo hablar de sitio este. Vale, sigamos. Vamos. Buah, ya no los empiezo a matar de una con la Q esta. No tengo una pote de estas. ¡Pum! 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 Vamos a ver con éste. ¡Pum! ¡Motamos! ¡Oh y subí de nivel! Puto madre. ¿Se ha dicho algo, mis amigos? ¿Que el cuchomo con cabeza de calamar ha subido por ahí? Vale. Así tengo todas las misiones, ya más rápido. Bien, vamos a subirnos ahora habilidades. Creo que teníamos una cerca de subir. Nos quedan... ¿A qué nivel subiremos? ¿A 40 y tal? Ah, mira, tenemos la F aquí. Juega de este. All life va a ser un mejor ataque. Vamos a probarla. Opa, tiró una habilidad sin querer. Vale, vale. Vamos a subir un poco por aquí. Si no encontramos el tesoro oculto en esta isla, puede que tenga que vivir para siempre con esta forma. Bueno, tenemos que hacer aquí una de estas misiones. Coño, que no se ha de acercar. A ver. Venga, va, dale, 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 dale. Hablar mucho para darme cosas. Venga, darme cosas. Eso es lo importante. Vamos a subir. es que se me hace muy raro ver un huevo mientras juego sinceridad ante todo más vitalidad bueno me atoco un poco a donde cuadra lo sé no hay problema no lo habéis encontrado aún según el mapa el tesoro está en alguna parte de este bosque pero en la base de la cima cuando encuentres algo ahora vamos a ver qué más vamos a hacer de tres lo siento y estoy salvo los demás vale el camino es difícil y el camino fácil para que veáis ha sido la vida que lo supáis siempre hay un camino fácil siempre hay un camino fácil sigue buscando tiene que haber algo búscalo para orden capitán esta es la forma que usan los piratas destruyamos las para que no puedan usarlas contra nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver por aquí vale perfecto vale, eh que se me ha apretado ay que pesadez coño yo se que te gusta el rico sabor del nepe pero no hace falta que me lo demuestres así ponemos esto por aquí coño a veces se va por culo el coso este todo uno no como podéis ver al final esto es un poco como el lol realmente un poco diferente para mi gusto y ahora listo estoy guapo que todo sigue en la animación no va porque juega solo entonces sería el jugarlo sin troll sería el apoyo y ahora terminamos la misión esta por lo que veo vale F5 esta canción es de Berserk un enfriador de comida hostias no me lo había planteado pero hay cosas que realmente cundiría pero pero claro si no entonces para que las caliendo es un poco así también lógica el tercer pedazo estaba en la estepa alto cielo vale acabamos esta misión y vamos a ir a echar un lol vamos a ir a echar un lol tristemente hoy no voy a echar más de los Tark pero seguiré jugando los Tark porque es un juego que me está gustando mucho chau